Bueno, ya vamos a finalizar este live, estamos en la fase de las preguntas, responderemos muy interesante lo que es la parte jurídica, el aspecto jurídico de la independencia. Listo, bueno, regresamos César. Disculpe, ya nos quejan 20 segundos en live, y bueno, es preferiblemente tomarse unos minutitos más para responder un par de preguntas, ¿no crees tú? Exacto, exacto, me parece muy bien. Perfecto, bueno, vamos a esperar que se vaya uniendo la gente un momentito, y a ver, bueno, comentándote algo de lo que te pregunté anteriormente, ¿sabes qué parece? Intentó reconquistar dos veces territorios americanos, ¿sabes? Vale, vale, no lo sabía. Una vez que desde Cuba intentó invadir México, entraron por el puerto de Veracruz, que tenían ahí todavía algunos soldados, eso fue en 1800, casi llegando a 1830, pero la gente no apoyó ese intento. Y la otra fue en la guerra del Pacífico contra Perú y Chile. Oh, no lo sabían, no lo sabían. Pero eso fue un altercado con dos barcos españoles. Entonces tomaron una isla, una bandera española, pero al final fueron, se cañonearon, hubo ahí un intento, pero en Perú y en Chile le hice la guerra del Pacífico. Como si hubiera sido una guerra muy importante, pero fue un altercado y... No, 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 no. Exacto. Tú me estás queriendo a mí decir que la gente se estaba matando entre la gente que vino a ser aquí? No te creño, o sea, no te crecio. Estás evidentemente hablando en contra de Bolívar, hablando mal en contra de nuestro héroe diciendo sarcástico, por cierto, no sé si uno lo está escuchando, pero diciendo sarcástico en la historiografía latinoamericana muchas veces se ha intentado llevar al paroxismo cosas que no tienen mayor importancia, por lo menos pequeños sitios o escaramuza le dan nombres de batalla que no hay sitio ni escaramuza, aquí hay batalla la primera batalla de carabobo la quitar la batalla realmente no es así pero bueno es cosa que pasa gracias a los que comentan cosas buenas por allí, es lo que se intenta recuerden que siempre, como siempre lo digo, yo no creo en esto de estar haciendo historia o buscando la historia desde la perspectiva más aburrida del mundo yo creo que uno puede traer también las cosas un poco más cercanas y hacen que las personas se interesen en la historia más bien o sea, en la medida en que sea más aburrido más ilegible y más intragable va a haber menos gente que va a querer estudiar la historia porque la van a asociar contigo que eres un ser humano complicado eso quiero que lo sepa también dice la gente que sobre todo pretenden como señalar que algunas de las cosas que se dicen pueden no tener el tratamiento erudito que ellos pretenden que se dé en la materia pero es que disculpen, estoy en un live o sea, estoy en un live y en un live es imposible acabar con todas las perspectivas o con cada cosita es imposible abordarlo todo o sea, es imposible si ustedes quieren ver análisis que yo hago al respecto lean mi obra o sea, lean cosas que yo he escrito y allí sí, mira que se defienda solo yo nunca defiendo libros mucho menos un libro mío pero allí está por lo menos obras papers míos y ustedes van a ver lo que es un trabajo escrito con con conciencia histórica por lo pronto aquí lo que intento es nada más atraerles un poquito la historia para que a ustedes les cause curiosidad y quieran y quieran seguir aprendiendo acercadillas eso eso es realmente lo que intento ¿eh? o por si acaso sí, darle como una una probadita una cucharadita a la gente para despertar esa esa ese gusanillo por decirlo de alguna manera no, y también tú sabes que es horrible cuando estás viendo una clase y el profesor es incapaz de hacer un chistecito ¿vale? entonces usted queda ahí viendo al tipo impoluto una clase magistral de una hora y media yo lo debo reconocer yo fui muy mal alumno al respecto no porque sacaran malas notas yo creo que me quedaba dormía en clase o me salía por allí a verme con mi novia o fingía una llamada eso era mi máxima yo sacaba el celular en ese entonces no eran tan inteligentes y yo ajá y salía y me iría estaría por allí me tomaba un café yo estoy en la UCB por dios imagínese cosa que bueno pero ya hay una corriente surgiendo como una especie de mancomunidad de la actual España con las actuales repúblicas el paso de la soberanía al pueblo como dice Rocio sería un impedimento o una hipotética no necesariamente porque más bien yo creo que la hispanidad debe recuperarse yo lo creo profundamente creo que por por ignorancia y por motivos económicos va a ser complicado mucho más complicado pero recuerda que la soberanía está en el pueblo si tú en el pueblo le das un referéndum el pueblo dice que sí tú te puedes unir y además también recuerda que los representantes del pueblo están en el poder público por lo tanto quizás no puedan unirlos materialmente pero si no en la comunidad en un tratado por lo menos un tratado de libre comercio entre los pueblos hispanos cosas como esta la cosa del presidente de la república fue el formato es una materia que se ha ratificado por el embajador el parlamento se aprueba y se distra la ley aprobatoria y listo ya está tratando la malcomunidad hace falta de voluntad pero dígame hispanista yo soy muy hispanista sí, sí lo soy me encanta la hispanidad porque somos hispanos así la gente le la ponga a bravo somos hispanos todos y realmente estamos muy deslumbrados con los últimos dos siglos de los anglosagones es una locura o sea mira los hispanos anteriores a nosotros se sentirían avergonzados de nosotros o sea como ustedes van a estar como dice un malandro como dice un pirata ahí todo aplaudiendo de todos los chistes por Dios mira no es que yo no me he hecho chichis pero sinceramente mírame más Felipe II pues disculpe o sea no sé menos Shakespeare más Cervantes no sé no sé yo lo veo así estaría errado pero yo lo veo de esa manera y fue un imperio que duró 300 años los ingleses no se acercaron a los 300 años funcionó funcionó o sea funcionó se tuvo que acabar con esta niña espantosa y producto de que España estuvo a los dos de los peores monarcas de la historia de la humanidad porque Fernando VII y Carlos IV no es que sean malos para España son malos de los papás de los monarcas malos de los otros países porque a Carlos III no le había pasado eso a ninguno de los australes ni siquiera la de quizá le había pasado a ninguno le ha pasado pero a pesar de todo llegó la administración correctamente de España sí, sí porque tenía buenos hombres entonces de verdad mira yo no lo veo así no lo veo así pero lamentablemente sobre todo yo veo que en el país de España por lo menos periódicos españoles a veces publican unos reportajes como para hablar mal de los reyes ¿vale? o sea hablar mal de los reyes hablar mal de ellos mismos o sea de su propia cultura o sea ponerse como los tontos de Europa de la época cuando es mentira ¿sabes? si no preguntan enrique octavo todo el problema que estuvo con Felipe II cuando estaba ahí que quería divorciar seguro de su mujer un tremendo problema o sea eso no es así de fácil pero no mira no nada en vez de enrique octavo hay que echarle enrique octavo ¿vale? entonces Isabel es la hija y creo que Isabel I y Isabel II ¿no? no, no Isabel II ¿sabes? 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 el Isabel ajá ay no que maravilla ay que regla tan buena casi era una pirata y asustada para que no le madiera a Felipe II y mira el seguidor de los católicos también en Inglaterra sí vale no 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 yo yo no lo puedo creer no lo puedo creer otra pregunta dice la comunidad sería exigible la renuncia del monarca que habría que realizar para jurídicamente darle piso a una construcción de esa naturaleza creo que más o menos lo explicaste ahora sí pero lo has quedado tú vas más lejos o sea tú quieres de una vez ya que nos unamos todos o sea tú quieres unir el español imagínate no vale mira en la humanidad esto nunca ha funcionado o sea nunca es posible volver al pasado por muy bueno que haya sido porque hay contextos históricos totalmente diferentes y mucho más ahora que hay internet o sea yo no me imagino por lo menos a Felipe II mandando un tweet diciendo mira no plus ultra es la cuestión que ha dicho su papá no ¿te imagina? o sea todos los días que mi reino no se pone el sol mira que bueno soy y por el montaje de él en la filipina y también por el montaje de él así increíble me encantaría me encantaría me encantaría esa página de mí la sesión de la avenida de Felipe II estoy tirando sería estupendo es una cuestión interesantísima no y tampoco funciona mira el mundo occidental es decir el mundo avanzado vamos a hacer bravo conmigo llámenme endocentrista llámenme como ustedes quieran pero ya está bien no hay problema pero en el mundo avanzado en el mundo occidental nadie la cuestión va hacia la menor cantidad de Estado y más sociedad o sea la sociedad está reclamando más bien que haya menor Estado entonces ¿para qué vamos a hacer más Estado? no mira vamos a venir a hacer una unión de pueblos y palmoamericanos que cosa tan maravillosa mira con tratados de libre comercio algo así como la Unión Europea pero y palmo funcionaría más para España ¿sabes por qué? porque España está totalmente en la Unión Europea pero son alemanes que se manejan las cosas más como las señalan los alemanes y los franceses Inglaterra es que ya se salió y que nunca le gustó la cuestión tiene una gran influencia interna y España siempre es como el país de los tontos ¿no? mira imagínate a una América que resurja con nuestras materias primas que se activen nuestras industrias y de paso que las podamos unir con Europa sería interesantísimo porque todos hablamos español entonces otra vez el español que es la segunda lengua más hablada del mundo después del chino no es el inglés o sea porque en inglés uno lo habla obligado pero hay gente que la hace hablando el español entonces imagínate que el español otra vez sea una lengua que tengan algunos que hablan ellos que son incapaces porque los anglosadores son incapaces de la otra lengua o sea ellos hablan inglés y no hablan mal sí yo sé que me estoy poniendo muy me estoy poniendo muy 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 anti 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 anglosajón hombre ¿qué es verdad? se podió y que es absurdo bueno al final no digo mal cosa para que no digan que soy soy otra cosa este bueno aquí pregunta vamos con la última pregunta a ver por aquí la vi se me perdió ya un momentito pregunta Alberto Ferreira ¿quién fue más leal para Bolívar? ¿súpera de Bolívar? ¿súpera de Bolívar? ¿súpera de Bolívar o de Montilla? las cosas que yo he publicado no son nada simpáticas con Bolívar de hecho si ustedes realizan el último artículo que yo he publicado una revista que se llama Bolívar en el Cómo Lo yo demuestro fundamentalmente cómo Bolívar mintió en el Congreso de la Constitución y no tenía ni idea de lo que era el Cómo Lo o sencillamente mintió para mantenerse en el poder de la manera que él quería entonces yo de verdad que yo soy precisamente bolivareado sin embargo a mí me parece que no hubo un hombre más genoflexo con el libertador de toda la historia que me fue la verdad de verdad de verdad es que mira el tipo hasta dio un golpe de Estado para devolverlo en el poder o sea es que cuando se enteró que estábamos el tipo terminó devolviendo el poder ¿qué hace eso? o sea nadie es una de las cosas por las cuales a veces también los colombianos se ponen bravos con una vida pero es que cuando los colombianos a veces esto ha pasado toda la vida entre neogranadinos y venezolanos toda la vida pero toda la vida me refiero 400 años estamos en el cobre cuando ellos se ponen muy simpáticos con uno que no que bolívar que quiere ser colombiano bueno ya va otro ustedes no tuvieron un solo presidente de Venezuela no tuvieron dos tuvieron a bolívar y ahora y te dicen cosas pero yo quiero mucho a los colombianos hemos dicho muy buenos a los colombianos pero cuando tienes un amigo para meterte con él ¿sabes? esto es latino un hermano no entiende eso ¿te das cuenta? un hermano no entiende o sea para un hermano sajón que yo también está con él es una ofrenda en cambio para nosotros los latinos yo también te digo yo me meto con un amigo mío que está viviendo ahorita en Sevilla que es atarón y él entiende que el hecho de que yo lo ofenda es una cosa es directamente proporcional con el afecto que le profeso igual que él me ofenda eso es correcto la lengua de Cervantes pero quisiera hacer César de verdad de ofrecernos el live de hoy hay que decirle al público que dentro de dos semanas regresamos volvimos volvimos ¿cómo? por el live te doy te doy la cursiva dile pero el live es muy interesante el live que vamos a tener dentro de dos semanas porque voy a hablar de Miranda entonces claro yo tampoco soy mirandino no no soy mirandino de hecho las veces que yo o mirandista no sé cómo le quieran decir o sea las veces que yo he dicho que tengo una estampita de él también es mentira porque yo sé que a veces la gente no lo entiende no 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 me gusta esa clase esa clase de personajes de la historia si crucifiquenme cuelguenme no me gustan personajes como Miranda como no soy fanático de ellos pero como esta es historia yo tengo que buscar la manera de hacerlo lo más objetivamente posible pero también de hacerlo de una manera que ustedes les atraigan lo que yo estoy diciendo entonces créanme que dentro de dos semanas en ese live yo voy a hacer de lo más objetivo posible con Miranda pero tengo el yaquillo sobre él porque mira es muy interesante si más de lo cual el yaquita tiene sea interesante también yo quería y te pido mi permiso Emilio también porque como lo he puesto varias veces por mis reyes yo tengo un programa que se llama Valores Venezolanos Valores Venezolanos es un programa de historia y opinión jurídica que yo comencé en el año 2015 ya 5 años el programa ha estado en radio venezolana ha estado en algunos cortos que se hicieron en televisión en internet también pero claro en las actuales circunstancias no hay posibilidad de sacarlo más que por live eso lo estamos haciendo los domingos a las 8 de la noche y por ahora solamente estamos en una etapa en la cual estamos hablando nosotros mismos pero que pasaba así pero también nos vamos a hacer dentro de poco invitados y me gustaría entonces si pudieran seguirnos a través de nuestra cuenta de instagram arroba césar perejevara igual la cuenta arroba centro rocio que es el centro de estudio que yo soy el director y de la cuenta arroba valores venezolanos que es una cuenta donde todos los días publicamos que pasó en Venezuela en ese día se lo agradecería mucho y bueno aquí seguimos y somos hispanos que bueno Emilio vale tú estás en España recuerda salir ahorita y sal a darle el abrazo a un español bueno un español le da un doble beso mejor más interesante mi mujer es masca por cierto mi esposa es masca o sea yo lo sé yo sé lo indómito del carácter de esos chocarrones norteños no yo sé de hecho mi mujer le he hecho un cuento le he hecho un cuento simpaticísimo los vascos tienen un muy mal carácter es verdad mi mujer tiene un carácter espantoso pero además de eso los vascos tienen esta cuestión en época de creo que es Felipe V no estoy muy seguro no es en la casa de los autos pero no me acuerdo de quién se pusieron a revisar la época de los musulmanes y se dieron cuenta que no había ningún sárabe ni ningún mudéjar en el país vasco porque hasta ya no llegaron porque se supone que el año los par en Asturias entonces ellos tampoco van a Navarra bueno entonces se creó o se dictó una especie de decreto en el cual se establecía que todos los vascos eran hidalgos bueno una mujer como todos los vascos siempre señalan esa cuestión de que todos son hidalgos entonces todos son más importantes y todos son nobles porque ellos no tienen esa sangre muy dura dentro de ellos qué maravilla tú también eres noble pero consiguiente porque te casaste claro claro estoy a punto de pagar el marquezado el marquezado bueno César de verdad que encantado de tenerte esta noche bueno dentro de dos semanas nos vemos de nuevo si Dios quiere seguro seguro bueno un abrazo hasta Caracas y que buenas noches a nuestro público desde España y buenas tardes allá a Venezuela a todos hasta pronto chau 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 Gracias.